¿Qué le parece, mijo? Mire este... Ahora estoy poniendo masa muscular. Solomillo de cerdo, ¿sí? Solomillo de cerdo. Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a dorar en una sartén para ganar tiempo, porque la idea es hacerlo aquí en vivo. Solomillo viene así. En 40 centímetros. Solomillo viene desgrasado. El solomillo, como mucho, y luego podés encontrarte ahí con una veta de una poneurosis que la tenés que sacar porque es muy chiclosa, que es una pieza así como una cinta blanca que tiene acá en este sector. La sacás con el cuchillo fácilmente y le vas a hacer unos cortes superficiales de un lado y del otro al solomillo. ¿Para qué? Para que ahora que lo pongamos en la sartén caliente esto no se doble como una alpargata. Voy a ir con estos dos. Uno a uno a dos. Son cortes superficiales, muy superficiales, así y así. Tenemos una sartén caliente como corresponde. Le vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a empezar a cocinar ahí mismo. Y ahí mismo seguramente hagamos la salsa. La idea es generar un contacto como toda carne roja necesita. Ese ruidito es fundamental. Buen comienzo, diría. Y cada cuatro minutitos lo vas a girar un cuarto, un cuarto, un cuarto, así para que pegue la vuelta. Para que se vaya cocinando despacito y de manera pareja. El cerdo tiene que estar bien cocido. No por eso tiene que estar recontraseco. Guarda, ese es un tema a tener en cuenta. Mientras tanto te pregunto, ¿sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Probá Oralzone Max, anestésico y antibiótico local, que alivia las lesiones de tu boca y no mancha. Oralzone Max. Mirá. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Muy bien, muchas gracias. Ahí están los dos solomillos. Carne magra, desgrasada, de cerdo. Como te decíamos, el mayor valor que tiene su alto grado de terneza es el lomo, es retierno. Lo querés cambiar por carré, por costillita de cerdo, bienvenido sea. Vas a necesitar otros tiempos de cocción. No intensidad de calor, sino otros tiempos. Y ni hablar que en lugar de esos dos cortes usás la bondiola, que es fantástica. Necesita otro tiempo y otra intensidad de calor. Esto se hace muy rápido. Lo va girando así, como te decía, cada 3-4 minutos, un cuartito de vuelta, como para que pegue toda la vuelta en un rato y se haya cocinado, para terminarlo de cocinar en la salsa, que vamos a hacer con cerveza, con miel, con mostaza. Aparte de eso, le vamos a agregar cebolla colorada, morrón colorado, algo de cebolla de verdeo y algún que otro condimento. Queda rico, rico. En el mientras tanto, tenemos acá, Nicolás, un popurrí, una selección de muy frescas lechugas de todo tipo, color y forma, lo que se conoce habitualmente como un mezclum, con Z, un mezclum de hojas. Acá incorporamos el radicchio rosso también. Podría ser alguna endivia, podría ser rúcula, podrían ser hojas crudas de espinaca. Estamos hablando de hojas crudas, por lo tanto, conciencia, sobre todo en estos momentos de canícula abrazadora. Lavala bien. Bien, bien, bien. Lavala bien. Acordate del cólera y esas situaciones. La verdura de hoja, vos apenas la adquirís, llegás a tu casa, pileta y enjuagás, 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 siempre con agua potable. Si tenés algún tipo de duda, llenás la pileta con el agua y le ponés dos gotitas de lavandina. Ahí matá todos los bichos, ¿ok? Después sí, obviamente, mirala, revisala, que esté inmaculada, que no esté golpeada, que no esté rota, que no haya bichitos que hacen así, que caminan así. Que no tenga tierrita. Que no haya bichitos. Bueno, eso lo ves de cerca. Pero hay un montón de cosas que no se ven, que es lo microscópico, que con dos gotitas de lejía o lavandina la podés perfectamente, tranquilito, tranquilito, disfrutar de la ensalada. Bien, voy a darle la otra vueltita, la tercera de las vueltitas a los Juan Carlos Solomillo. Y esa ensalada la vamos a aderezar con una vinagreta. ¿Por qué no la vas haciendo? Vamos. Una vinagreta donde vamos a poner mostaza, jugo de naranja y acheto balsámico, aparte de un poco de sal y un toquecito de pimienta, si usted quiere. Recuerde, primero pone los líquidos, es decir, jugo de naranja y el acheto balsámico, en este caso con la mostaza se le arma el show del grumo en las tardes de Canal 9. Ahí lo tenés. Y eso, una vez que usted lo fricciona con el batidor, se rompen todos los grumos y ahí entonces puede entrar con el aceite. Bien. Perfectamente. Este está medio tapadena, voy a agarrar el otro. Voy a ir con el otro. El parte va a quedar bien, bien rico ahí. Recuerda que para una buena proporción de vinagretas, que es lo que estamos haciendo, son tres partes de aceite por cada parte de la sumatoria de los líquidos que a usted se le antoja poner. Y le recomiendo que esto lo haga en gran cantidad y lo guarde en un frasco. Y no se le va a echar a perder nunca. Y lo va a usar, y lo va a usar, y lo va a usar. Con eso entonces vamos a aderezar las lechugas y acá tenemos unas zanahorias y unas cebolitas que las embadurnamos con un poco de aceite y las vamos a poner con un poco de sal en una planchita o mandadas al horno, si usted quiere, para grillarlas. En una planchita acá, se van grillando, las va poniendo. No quiero poner la planchita, bueno, las clava en el horno y la verdad que van a quedar deliciosas. Recordá, antes que nada, antes que nada, ponerle un poquito de aceite para que tomen un buen tostadito, un buen gustito. Y después van a ser parte de la ensalada, ¿verdad? ¿Eh? Fenómeno. Ahora me voy a dedicar, una vez que dejo esto, a la buena de Dios. En un ratito, mirá, magia de la televisión, mirá cómo queda en un ratito. Marcaditas, tiernas, sabrosas, impecables. Me voy al solomillo que me está pidiendo a gritos. Dame bola, dame bola, dame bola. ¿Qué vamos a poner aquí, alrededor? Como te había dicho, unos bastoncitos de morrón. Un poco de cebolla colorada. Así, así. Cebollita colorada. Tratá de no tapar el producto, tratá de que el morrón y la cebolla estén un poco ahí en contacto con la base. Si vos ves que la situación está media seca, le ponés un chorrito de aceite. Y acá tenemos cebollita de verdeo también. Y en este momento que pusimos las verduras, que van a transmitirle mucho sabor, por primera vez vamos a salar la carne y la verdura. Todo, todo juntito. ¿Qué necesitamos aquí? Que se tiernicen un poco las verduritas. Cosa que te va a pasar en dos, tres minutos, nada más. A todo esto el solomillo se sigue cocinando. Cuando vos notes que las verduritas están tiernas, lo voy a acelerar un poquito, vamos con condimentos. Más condimentos, aparte de la sal. Miel. Así. Tomate, queso, olor. Una buena cucharada de miel. Otra buena cucharada de mostaza. Como por fortalecer a la que le pusimos a la vinagreta. Te des tapas una fresca. Y arriba, mi alma. Y arriba, mi alma. Y arriba, mi alma. Y arriba, mi alma. Y necesitó la… no, nada, ya está, vamos a probarle. Hay que chequear cómo está, ¿no? Mirá vos cómo está. Ahí me gusta, Rosadito, Rosamel Araya, Rosadito, Rosadito como corresponde, sí. Ahí lo llevas a la mesa, lo llevas al platín, voy con este otro. Y obviamente lo vamos a bañar con la salsa y lo vamos a acompañar con esa deliciosa ensalada. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¿A quién le decís, Dani? No, ¿qué? La, más aquí. ¿A quién le decís? ¡Más! A mi lado. Horazón. Un beso a los ráfagas, puchesas, tirosas, y a tapar, y a toda la banda, histórica, toda la banda, vamos, 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 ¿están a live? Tres, cobran, un poco de chas y un charadita, ¿quién nos acompaña? La nueva compañera, refrescante, Eugenia, la nueva Ani, ¿qué color que tiene este plato? La tiene más color que vos, Rinaldi. Ay, sí, mi amor, porque se maquilló mejor que vos. Chicos, Cala, allá viene el noticiero, queridos Cala, ya viene Marisa y Esteban. Vení, Clau, ¿qué haces ahí? Vení, Cristina, Cala. Bueno, ya está, te dejaron. Estamos todos los compañeros, ¿no? Rompieron la paciencia lo suficiente, ya, la seguimos mañana. La seguimos mañana, me tiraron la cabeza. Mirá, Cala, hasta mañana, chau. ¡Ahora no vamos a comer! ¡No lo van a comer! ¡Chao!